Oiga, y este cuento me lo aprendí yo en el oriente de Antioquia Oiga, desde aquí es de Maspacau, Antioquia, hombre Ay, adito sea Dios, de esta tierra tan maravillosa llamado Vida, hombre Saludándolos a todos con toda la chispa Ay, adito sea Dios, hombre Como decía mi abuelo Bueno, tía No, es cierto, los abuelos son, oiga El cuento de hoy se llama ¿Qué tal si fuera? ¿Cómo les parece, hombre? Esto le pasó al abuelito mío, al abuelo de mi abuelo, de mi abuelo Mi abuelo Tiburcio Se fue para la piedra del Peñol en esos tiempos Oiga, y esa piedrota tan grande allá, hombre Oiga, esa cosa abismal gigante Pero se le ocurrió una idea Que esa piedra se vería mejor aquí en la Alpujarra Oh, la Alpujarra, para los que no saben Son unos castillos que quedan de Maspacau, Antioquia Maspacau, Antioquia, que al norte del sur Y la Alpujarra queda como para el oeste Como yendo para allá Y dijo mi abuelo, oiga, esa piedra se ve más bonita en Alpujarra Y se sentó en una fonda de esas antioqueñísimas Y se pidió una tutumada de chocolate Oiga, y le dijo que le trajeran arepa con morcilla Dos kilos de quesito Dos tamales para coger fuerza Y cogió el cargador y se fue por esa piedra, hombre Ay, bendito sea Dios Y se la echó a la espalda Cuando yo iba bajando Le tocó devolver ese hombre Y dejarla donde estaba Ay, es que me volviera muy de mala No le cupo por el túnel, hombre Bendito sea Dios Ay, lo dejó, pues